Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien Y el domingo me enredo Y el domingo me enredo Y el domingo me enredo El viernes con Teresa Y el domingo me enredo Y el domingo me enredo Bailar de caballito Bailar de caballito Es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito Bailar de caballito Es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad ¡Bailar de caballito! ¡Bailar de caballito! Feliz, feliz 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 Feliz Feliz, feliz Feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz Feliz Feliz, 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 feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Las flores ahora tienen un sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán lo tanto, tanto que te amo Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán en cada día que te amo Que te amo Un abrazo con mucho amor De sus amigos Luz Acosta Y grupo mojado Échale José Luis No lo puedo creer Las flores ahora tienen un sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Por tus besos Ellas dirán en cada día Que te amo Que te amo Listo es que todas las muchachas Quieren bailar Blancas, morenas y güeritas Quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo Y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve para la bola! Estará acompañada solita Ella vendrá ¡Ve para la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar? ¡Ve para la bola! Si no baila conmigo quizá Baile contigo ¡Ve para la bola! Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame 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 Todas las muchachas Quieren bailar Blancas, morenas y güeritas Quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo Hazlo también Puedes moverte con el ritmo Y con el baile Ven, ¿quién será esa nenita bonita Que está por ahí? ¡Ve para la bola! Estará acompañada solita Ella vendrá ¡Ve para la bola! Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar ¡Ve para la bola! Si no baila conmigo Quizá baile contigo ¡Ve para la bola! Y la saqué a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras lo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú mandame Báilame Báilame Chiquita ¿Cuándo vas a entender? Pero mamá Es que lo amo Súbete No te vayas Cuando pienso en ti Mi tristeza crece Tu recuerdo Lle en mi corazón Y quisiera verte Cuando pienso en ti ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida Cuando Son las noches imposibles ¿Cuándo te veré otra vez Mi vida? ¿Cuándo? Son las noches imposibles Soñando te veré otra vez Soñándote a ver Soñándote a ver Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Es porque te necesito Mi amor Cuando te veré otra vez Mi vida Mi vida Mi vida Son las noches imposibles Soñándote Ven 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 Mi amor Ven A alegrar Mi vida Ven 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 Mi amor Son las noches imposibles Solo ya no puedo más Solo ya no puedo más Es tu ausencia la razón Ven 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 A alegrar Mi vida Ven 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 Cada día Tu mirada me domina más y más Y en tus ojos puedo ver Que no me puedo equivocar Porque sé que sí te quiero de verdad Me imagino tantas cosas Cuando te miro pasar Todas ellas tan hermosas Que no sé cómo explicar Pero sé que algún día tú comprenderás Mucho tiempo ya escondimos Sentimientos por temor Al rechazo que tú le causaras a mi corazón Pero ahora he decidido Y me he llenado de valor De contarte mi obsesión Y decirte de una vez Que soy un loco Enamorado de tus ojos Esperando poco a poco Una oportunidad De expresar mi locura Con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas Que nunca te pude contar Y yo quisiera Demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos Que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda Poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos Mi boca te pudo mandar Estoy duro Enamorado de tus ojos Esperando poco a poco Una oportunidad Especial y locura Con mucha ternura en tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas Que nunca te pude contar Y yo quisiera Demostrarte lo que siento Y también mis pensamientos Que he guardado para ti Esta noche que luces tan linda Poder en tus labios dejar Ese beso que solo de lejos Mi boca te pudo mandar Yo soy un loco Enamorado de tus ojos Esperando poco a poco Una oportunidad Expresar mi locura Con mucha ternura En tu pelo dejar Esa rosa que encierra mil cosas Que nunca te pude contar Y soy un loco 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 Por tu amor Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Y que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 ¡Mira, oye! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Mira, esta cumbia sin lagoso! Oye, este ritmo calencioso, mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, mueve tu renueve, se tira la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura, gira, 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 gira de locura ¡Yepa! 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 Mira, esta quimbe sin la gozo Oye, este ritmo calencioso Mira, este baile es contagioso Oye, de gozarla soy dichoso Tienes que bailar, tienes que bailar Mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar Suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás Si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir Toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve sin tirar la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira la locura Es José Luis Abria, y les acosta Música Traigo el mundo al revés Oh, todo, todo cambió Las cosas del ayer No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer Las flores ahora tienen un sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán lo tanto, tanto que te amo Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán en cada día Que te amo Que te amo Un abrazo con mucho amor De sus amigos Luz Acosta Y Grupo Mojado Echale José Luis No lo puedo creer Las flores ahora tienen un sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán en cada día Que te amo Que te amo Había una fiesta en la sierra Las metralletas tronaban Había perico y licor Muy a gusto la pasaban Con un cuerno entre sus manos El jefe los observaba El festejo es pa' su gente Pa' sus hombres de confianza Los que se juegan la vida Para tirarle la espalda Ellos también se merecen Pegarse una destrampada Con un cuadro de la bala Y botella de tequila También cerveza y bocana Alegre se divertía Y el jefe al ver el relajo Una sonrisa tenía Y jadele al gatillo viejón Pocos patrones como él Que salen granjear a su gente Él viene en una humilde Y eso lo lleva en su mente Oriundo de Sinaloa Cuna de puros valientes Por eso todos lo estiman Lo respetan y lo admiran Y sin pensarlo dos veces Por él se juega la vida Y como el bueno el señor Hasta el gobierno lo cuida El chaparro de estatura Pa' que les digo apellidos Como una fina persona El hombre es reconocido Por eso con mucho gusto Yo le canto su corrido Casi nadie viejo Las manos en los bolsillos Siempre mirando al suelo La barba sin afeitar Desde hace tres días ya Enciendes un cigarrillo No paras de fumar Las noches son eternas Del día mejor ni hablar Y empiezas a preguntarte ¿Por qué ahora estás así? Y empiezas a preguntarte ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Y que algo debe cambiar Piensas que ya es bastante No debes sufrir más No hay mal que cien años dure Ni quien lo pueda aguantar Sabes que tienes derecho A tu felicidad Pero mientras llega Tienes que vivir Pero mientras llega Quien piensa en ti Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz Quien te ha cambiado tu ilusión por dolor Quien se ha llevado tu momento mejor Quien piensa en ti Quien te ha robado tu mirada feliz ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? 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 Estoy tomando pa' olvidar Pero este vino a mí me sabe mal Me sabe amargo que ha de ser Lo que le ha dado ese mal sabor Son mis lágrimas que en mi copa caen Y se mezclan en un solo licor Con mis lágrimas yo quiero brindar Por tu ingrato a Dios Bebiendo lágrimas ¿Qué pasó? Soy yo Perdónala ahora Bebiendo lágrimas Te juro es muy duro dormir sin ti Bebiendo lágrimas Y quiero saber ¿Qué haces ahí tan lejos de mi vida? ¿O es que no sabías Que por no tenerte vivo en las cantinas Por favor no me llames Aquí hasta ahora Tú sabes muy bien que ya no estoy sola Ya tengo quien me quiera ahora Como esposa Como hubiera querido Como te lo he pedido En las buenas y en las malas Tú me habías prometido Me cansé de esperarte Es muy difícil amarte Pasando cada noche sin poder tocarte Ya no aguanto Ya estoy harta Me dejaste destrozada Y ahí te quedas en tu cama Buscándome en tu almohada Son mis lágrimas En mi copacán Y se mezclan En un solo licor Por mis lágrimas Yo quiero brindar Por tu ingrato Adiós Bebiendo Lágrimas Please don't let me go I wanna know If there's a chance That I could see Oh baby What can I do To convince you That I need you Night and day Day and night No quiero vivir Si no puedo tenerte Entiende de veras Ya no te extraño Ya no te necesito Te deseo buena suerte Adiós para siempre Lágrimas Me fui, me fui Pero te amo Me fui, me fui Lágrimas Me fui, me fui Se fue, se fue mi paloma Cruzando los aires Dejó la rama vacía Y no supe por qué Se fue aquella madrugada Llevándose entera mi alma Y hoy me pregunto en sollozos Si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito Bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel nuestro nido de amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuánto le extraño Música Tal vez buscando el camino Se encuentra extraviada Tal vez el rumbo perdió Queriendo volver Si acaso la ven lastimada Les ruego con toda mi alma Le digan que le llora un palomo En el árbol Se fue mi amorcito chiquito Bonito, adorado Yo que jamás le hiciera daño Aquel nuestro nido de amor Hoy está desolado Si ella supiera Cuánto la extraño Música 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 Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me pienso divertir Música Música El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien Música 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 El viernes con Teresa Y el sábado Y el domingo con Teresa Y el domingo con Teresa Y el sábado Raquel Y el domingo Vanessa Es la que me trata bien Música Música Bailar de caballito Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Bailar de caballito es el ritmo más sensual Yo lo bailo contigo Si hay oportunidad Música 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 Adoro La calle en que nos vimos La noche Cuando nos conocimos Adoro Adoro Las cosas que me dices Nuestros ratos felices Los adoro Vida mía Adoro La forma en que sonríes Y el modo En que a veces me ríes Adoro La seda de tus manos Los besos Los besos que nos damos Los adoro Vida mía Y me muero por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Es que eres mi existencia Y luz en ti Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche Rambón Música 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 Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Y me muero Y me muero por tenerte Junto a mí Cerca, muy cerca De mí No separarme De ti Es que eres Es que eres mi existencia Y luz en ti Eres mi luna Eres mi sol Eres mi noche De amor Adoro Adoro El brillo de tus ojos Lo dulce Que hay en tus labios rojos Adoro La forma en que suspiras La forma en que suspiras Y hasta cuando caminas Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Vida mía Yo te adoro Yo te adoro Gracias mi amor Gracias, gracias, gracias Aplausos fuerte Julieta, bella Baila de Chiquita Listo Que todas las muchachas Quieren bailar Blancas, morenas Y güeritas Quieren gozar Si tú quieres bailarlo Solo Hazlo también Puedes moverte Con el ritmo Y con el baile ¿Quién será esa nenita bonita Que está por ahí? Sepa la bola Estará acompañada solita Ella vendrá Sepa la bola ¿Tú crees que si saco a la nena Quiera bailar? Sepa la bola Si no bailas conmigo Quizás Baile contigo Sepa la bola Y la saca a bailar Y me dijo así Báilame Me dice la chiquita Báilame Como quieras yo haré Báilame Dando vueltas y vueltas Báilame Hasta el amanecer Báilame Me dice la nenita Báilame Que no me cansaré Báilame Que yo quiero contigo Báilame Solo tú báilame 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 Todas las muchachas quieren bailar Blancas, morenas y güeritas quieren gozar Si tú quieres bailarlo solo, hazlo también Puedes moverte con el ritmo y con el baile Ven, ¿quién será esa nenita bonita que está por ahí? ¡Ve pa' la bola! Estará acompañada solita, ella vendrá ¡Ve pa' la bola! ¿Tú crees que si saco a la nena quiera bailar? ¡Ve pa' la bola! Si no bailas conmigo quizá baile contigo ¡Ve pa' la bola! Y la saqué a bailar y me dijo así ¡Ve pa' la bola! Me dice la chiquita ¡Ve pa' la bola! Como quieras lo haré ¡Ve pa' la bola! Dando vueltas y vueltas ¡Ve pa' la bola! Hasta el amanecer ¡Ve pa' la bola! Me dice la nenita ¡Ve pa' la bola! Que no me cansaré ¡Ve pa' la bola! Que yo quiero contigo ¡Ve pa' la bola! Solo tú báilame ¡Ve pa' la bola! 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 A mi triste corazón Nada lo consuela Deseándole ayudar Le dije ya no llores Él me contestó Por ella sufro Yo sin su amor Soy un vagabundo Y mi corazón Es un vagabundo Por este mundo Tal vez hallará Un amor De verdad Y mi corazón Y mi corazón Es un vagabundo No tiene rumbo No se detendrá Hasta que alguien No sepa amar En mi corazón Mi corazón, quise explicarle, que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo, por este mundo Tal vez hallará, un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo, no tiene rumbo No se detendrá, hasta que alguien, lo sepa amar No se detendrá, hasta que alguien, lo sepa amar Mi triste corazón, nada lo consuela Deseándole ayudar, le dije ya no llores Él me contestó, por ella sufro Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón, es un vagabundo, por este mundo Tal vez hallará, un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo, no tiene rumbo No se detendrá, hasta que alguien, lo sepa amar A mi triste corazón, quise explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo, por este mundo Tal vez hallará, un amor, de verdad Y mi corazón, es un vagabundo, no tiene rumbo No se detendrá, hasta que alguien, lo sepa amar Y mi corazón, es un vagabundo, no tiene rumbo Y mi corazón, es un vagabundo, no tiene rumbo No se detendrá, hasta que alguien, lo sepa amar ¡Mira, oye! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Mira, esta cumbia sin la gozo! ¡Oye, oye, este ritmo calencioso! ¡Mira, este baile es contagioso! ¡Oye, oye, de gozar los sonichosos! ¡Tienes que bailar, tienes que bailar, mi pareja serás tú! ¡Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo! Pronto aprenderás, pronto aprenderás, si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir, suave toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te renueve, se tira las abrazuras Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tienes que bailar, mi pareja serás tú Déjate llevar, déjate llevar, suelta el cuerpo como yo Pronto aprenderás, pronto aprenderás si tú sientes el sabor Tú vas a vivir, tú vas a vivir toda, toda la emoción Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cadera Mueve tu cadera, mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Mueve, te remueve, sentirás la sabrosura Mueve tu cintura, mueve tu cintura Mueve tu cadera, mueve tu cadera Mueve tu cintura, tu cadera, tu cintura Gira, 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 gira de locura Mueve tu cintura, mueve tu cintura, mueve tu cintura Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El domingo me enredo con quien me quiera bien Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Yo lo bailo contigo si hay oportunidad Y el domingo me enredo con quien me quiera bien Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz Feliz, feliz